¿Qué es el Plan Estratégico de la Arquitectura de Datos Espaciales? Hoy estamos presentando varios componentes que van a ir robusteciendo este ecosistema geoespacial como lo hemos denominado, un ecosistema geoespacial que va a contar con nodos robustos así como un nodo central que va a ser el que va a articular todos estos servicios. Lo que va a garantizar esto para los ciudadanos es el acceso a la información territorial y también contar con mejores servicios brindados por la entidad del Estado una vez que conozcan dónde se encuentran sus necesidades y dónde están los recursos que ellas disponen para poder afrontar todas las temáticas y problemáticas del gobierno.